Viajar con Herodoto es interesante, aunque haya sido escrito hace muchos años, porque nosotros no nos perdemos, ya sabemos a dónde vamos, a qué hora vamos a llegar, a qué hotel vamos a ir, a qué cuarto nos va a tocar, a dónde va a tener vista la ventana. Mientras que el viajero de esta época era un viajero que iba a descubrir, nunca se perdía porque no sabía ni a dónde iba. Hola a todos, soy Cristi Mesta y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoil alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos felices y muy honradas de tener con nosotros a la señora Susana Canales de Odrosola. Bienvenida, Susana. Gracias. Gracias por estar aquí. Platícanos un poquito de ti. Ah, de mí. De ti. ¿Quién eres? Y aquí tienes de poquito, poquito para empezar. Pues nací en 1950, bien orgullosa que tengo 73 años. Y en mi época, cuando yo terminé preparatoria, pues yo no recuerdo haber tenido orientación vocacional ni nada, pero por la familia me orientaba hacia los negocios. Sin embargo, me fui un año a París. Y en ese año de París, pues obviamente, el arte y la literatura particularmente me llegaron. Y fue casualmente en el año de 1968. Yo viví en una casa de estudiantes, ya en la Sorbona. Y en la Sorbona el movimiento estudiantil me impactó. Me impactó sobremanera porque, pues era una reivindicación de los jóvenes y solicitar quiénes somos. Además, en la Sorbona hay un ambiente donde la gente te invitaba a sus clases y tú podías ir. Y muy cerquita estaba Sciences Po, que era otra universidad, y tú podías ir. Bueno, yo iba, y iban muchos a las clases. Mis maestros de literatura fueron buenísimos. Y entonces, pues, llegué a cambiar. Y llegué a cambiar, y claro, a estudiar letras. Yo quería estudiar en la universidad. Quería irme a Alemania y me dijeron, sí, pero te quedas un año. Te encontró cosas. Sí. Y no, luego, luego llegué al Teca. Y me invitaron a dar clases porque en esa época podías dar clases. Aunque no tuvieras carrera. Además, no estaban maestros de francés. Entonces, siempre he estado ligado a Francia. Y Francia y la literatura. Y fue el momento, precisamente, también del boom literario latinoamericano. Entonces, bueno, escogí lechas porque, la verdad, así un poco al azar, porque era lo que había de Humanidades en el Tec y en la universidad. En ese momento sí había muchos, pues, mucho desorden. Aunque siempre estuve ligada a la Universidad de Nuevo León. Desde antes de graduarme, empezamos a juntarnos con alumnos de la Universidad de Nuevo León. Porque siento que, pues, estudiábamos lo mismo. Y teníamos compañeros de letras que hacían las mismas carreras. Posteriormente, pues, me casé. Cuatro hijos. Trece nietos. Y nunca he dejado de trabajar. Aunque me jubilé hace como tres años. Del Tec me jubilé hace quince. Porque empecé ya, entonces, a leer, ahora sí, de negocios. Que la vida me puso en una situación donde tuve que aprender. Y me metí a cuánto, y me sigo metiendo a cursos de cómo invertir, finanzas para no financieros, contabilidad para no contadores. Entonces, libros que precisamente son muy específicos para una tarea en especial, ¿verdad? Siempre me ha gustado también el Outdoors. Entonces, acabo de terminar un libro maravilloso, una mente ajardinada. Porque, pues, uno tiene que planear. Si no planeé mi juventud, voy a haber perdido planear mi vejez. Sea un día o sean veinte años, no sé. Y sí me veo como jardinera. Porque, aunque se te vaya la mente a través del olor de las plantas, creo que es una manera de recuperar y de guardar la memoria. Y si no, la guardo. Si se me empieza a ir, pues, de perdido ando, pues, jardineando sin hacerle mal a mucha gente. Oliendo bonito. Y siento que lo que me estás platicando es que tienes una pasión, que eso me está gustando, o sea, como moraleja esto, que tú tienes una pasión, la literatura, y vas y luego la ejerces, o sea, la tomas. Y luego una pasión en la jardinería, vas y aprendes. Los negocios, vas, aprendes. O sea, todo quieres aprender de lo que te está retando la vida. Pues sí, porque la vida, pues, escogemos algunas cosas. Pero la verdad es que pasa así casi como bufet la charola y la pescas, ¿verdad? O lo que tomas, porque luego se puede, además, o la tomas o te cae, ¿verdad? Y siempre yo creo que todo aprendizaje, pues, te hace crecer, te hace conocer gente. Para empezar, la gente siempre ha sido, pues, la mayor oportunidad de mi vida, ¿verdad? De conocer. Todavía continúo con amigas de la Sorbona de París, con las que viajábamos, sí. Y en esa época, obviamente, se usaba viajar de ride. No, bueno, me tocó que la casa que donde vivía se cerró, porque no había que comer. Estaba todo en huelga, todo, todo en huelga. Y me fui de ride hasta Londres. ¡Guau! Sí, con un backpack, que todo. Ni sin dinero, pues, todos los bancos cerrados. ¿Cómo? Claro, claro. Nos daban de comer en donde había. ¡Qué barbaridad! ¡Aventurera! No, pues, no aventurera, pues, se cerró. ¿Otras épocas? Pues, sí, se cerró París, se cerró todo. Y nada más los que tenían guardados. Pero en mi casa de estudiantes me dijeron, bye. Entonces, este, obviamente no había celulares. ¡No, no, no! Si en la nuestra no había. Pero llegué. Llegué. Y aquí estoy. Me casé con un... Aunque tuve novios de varias partes, me casé con uno que vivía a cuatro cuadras. Que también le apasiona, no la literatura, pero sí la arquitectura. Él sigue dando clases para que veas de historia de la arquitectura o de historia del arte. Entonces, los libros siempre han estado... Presentes. ...con nosotros, sí. Me encanta. Hoy estamos aquí con... para platicar de este libro, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Sí. Este, platícanos qué es de tus libros favoritos. Pues, sí, pues, yo creo que la leí hace como un año y luego la volví a leer ahora, que me invitaron. Bueno, porque, pues, una cosa es leer para sí misma y otra cosa es leer para compartir. Aunque puedes con los amigos compartir y te acuerdas de algo, te acuerdas de una anécdota, pero no es lo mismo compartirlo de alguna forma, de una manera quizás un poco estructurada. Perdón. Y no soy muy buena para la memoria, pero de repente hay frases o fragmentos que se me quedan. Y lo traigo como mantas o así, ¿verdad? Aunque luego lo vas cambiando y vuelves a ver el libro a ver si así era, ¿no? Desde que están, por ejemplo, los migrantes, siempre repito, reúne a tus hijos dispersos por el mundo. Porque nada más de imaginarme que ya he conocido, que tengo una hija que vive en California, a familias con todos los recursos del mundo y no saben dónde está su esposo ni dónde está su hijo. A rusos, por ejemplo, que salen huyendo. Entonces siempre traigo demanda, aparte de los migrantes mexicanos, reúne a tus hijos dispersos por el mundo. Se me viene, y es una frase de la misa, ¿verdad? Que lo decía y nunca le ponía atención hasta que empieza a cobrar sentido. Cuando algo, una frase, el que leíste, que oíste, cobra sentido, el lenguaje se carga. Se carga de emociones y se carga de vida. Y una de las frases de Irene Vallejo, que es un ensayo y tiene como título El infinito en un junco. Y como subtítulo La invención de los libros en el mundo antiguo. Esto de los géneros literarios, como cualquier clasificación en la actualidad, es muy cuestionado porque hay novelas muy poéticas, hay poemas muy narrativos, hay obras de teatro que son una poesía y hay obras de teatro que parece que son sacadas de una novela. En fin, hay un anticruce. No es nada más los cambios sociales se dan, obviamente, pues, para empezar en la palabra, en el lenguaje y en los géneros literarios. Entonces, si bien es un ensayo, es un ensayo que es una poesía y que es al mismo tiempo una novela. Y uno de los fragmentos que se me quedó es... A ver, según yo se me había quedado, pero bueno, dice... Y así es, como todo lo que amamos se salvará a través de un camino accidentado y aventurero, plagado de bifurcaciones y desvíos, que en muchos momentos amenazará con perderse en la nada. Es, para mí, todo ensayo tiene una idea, algo que quiere demostrar, algo que encontró. Y yo creo que, a pesar de que es la... se trata de cómo se inventaron los libros, es lo que ella ama y es lo que nos hace amar o lo que nos comparte ella. Todo lo que amamos se salvará. Así haya pasado Pompeya, así haya pasado la Inquisición, así haya pasado las guerras mundiales, así hayan pasado los incendios de las bibliotecas o las prohibiciones de determinado grupo religioso, por ejemplo. Pero todo lo que amamos te salvará, pero a través de caminos aventureros. Porque en verdad, este libro es un ensayo, pero es una aventura. Es una aventura tremenda, a través de caminos aventureros y peligrosos. Porque a veces... y yo recuerdo particularmente el libro que más se trajo a América, fue el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam y estaba prohibido. Estaba prohibido, ¿por qué? Porque hablaba de la locura, pero de la locura no como una enfermedad, sino de que descubrir un nuevo mundo era una locura. Descubrir al otro era una locura. O sea, aceptar una nueva forma de pensar, una forma de vivir, era diferente. Y era un libro prohibidísimo y fue el libro que más llegó. Más que la Biblia. Entonces, para mí, Erasmo de Rotterdam es, pues, quien guió, si no a Cristóbal Colón, que nunca supo dónde andaba. Estaba perdido, estaba perdido. Entonces, él quería llegar y no sabía a dónde iba a llegar y se murió sin saber a dónde llegó. Pero, sin embargo, llegó. Pero así es, a través de caminos llenos de aventuras y llenos de peligros. Y luego, a través de caminos con bifurcaciones, así dice. Un camino plagado de bifurcaciones y desvíos. Y así es nuestra vida. Nuestra vida está llena de bifurcaciones y desvíos. Y qué quisiéramos que no fuera una supercarretera donde anduviéramos caminando. Y además, si andas, no sé, a todos nos ha tocado andar caminando y que dices. Ay, a una quinchpinque. Ay, no me estoy perdiendo. Ay, se está oscureciendo. No sé si les ha pasado. Y que dices, ¿por dónde me guío? Bueno, acostumbrados, precisamente, Irene Vallejo toca el tema de tanto inventó Gutenberg como el que inventó la web o la red de comunicaciones, porque es otra forma de comunicarnos, ¿verdad? Entonces, este libro de Irene Vallejo, que siendo un ensayo, es una novela, es una poesía y es, en verdad, un ensayo. Porque todo ensayo es una búsqueda científica. Está muy bien documentado. O sea, tiene su prólogo, donde habla de lo que va a hablar, y tiene sus dos capítulos que me encantaron, Grecia y Roma. Porque yo así siempre he visto, y les digo a mis nietos, pero ¿cómo no conoces a tus abuelos, que son los griegos y los romanos? Y de un lado. Y del otro lado son los aztecas y los tortecas y chichimecas y los españoles. Los tienes que conocer, y se me quedaban viendo que me dicen, ¿qué está hablando este señor? Mi abuela se volvió loca, ¿ok? Pero pues sí, ¿verdad? Y precisamente, uno, al hablar de los griegos, habla de Alejandro Magno. ¿Por qué? Pues Grecia, obviamente, ya existía. Pero cuando, no hace mucho, quizás unos diez meses, releí la hilera y lo decía que la había leído, pero, pues en clase, ¿verdad? Y quizás fragmentos así. Pero, siendo la Ilíada, está llena de descripciones de guerras y guerras y guerras y guerras y batalla, batalla, batalla. O sea, es una guerra, pero describe muy crudo las matanzas, pues, de cuerpo a cuerpo. Claro. Digo, si ahorita las guerras son tremendas. Sí. Las guerras de cuerpo a cuerpo. Sí, eran tremendas. Entonces, que ahorita nosotros los vemos juntos, como que porque se iban a pelear raro cuando neoloneses con Tamaulípeco, pues bien que nos hemos peleado. Por el agua. No, y bien que nos pitaron la fronterita y nos dejaron nomás un pedacito. O, bueno, en fin. Y para los de afuera, ay, pues Tamaulípeco sin neoloneses iguales. Y sí, somos iguales, claro. Pero en esa época, cuando describe, por ejemplo, Homero, bueno, si es que Homero existió y si no existió. Ay, sí, me encantó eso. Pone a duda, pone a duda, me encantó eso, que te hace reflexionar de que si es cierto, yo siempre me creí que existía. Y te dice aquí, a lo mejor no existió. Pues sí. Pues a lo mejor eran como leyendas o no sabes. Pues sí, se escribió ocho siglos después de que se contaba la historia. Oye, imagínate la memoria que tenía la gente. Además, ¿cómo te escuchaban ahorita? Tres minutos. Si quieres hablar con un hijo, con tu esposo, bueno, pero sigue con la agenda, rápido. Ahí, pues, obviamente, al no haber luz, pues se juntaban. Al tener frío, pues estaban bien juntitos todos con el frío. Claro, sí, 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 sí. Ahorita ya, como que así para allá. Había más, teniendo todas las facilidades para el tiempo, tenemos menos tiempo. Claro. De contarnos. Yo quisiera saber si nuestros hijos saben las historias, si nosotros sabemos las historias de nuestros abuelos. No, nos quedamos a la mitad. Y si nos dan el tiempo de contárselas. Sí. O sea, una generación y se pierde, se pierde la historia. Sí. Aquí estamos hablando de que ocho siglos después de que sucedió la guerra de la Iliada, se escribe por alguien que decimos que fue Homero. Y finalmente, a estas alturas del partido, en el siglo XX... ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? Sí. Y sigo diciendo siglo XX, tío, soy del milenio pasado. Soy del milenio pasado. Se que todavía batallo. Sí, batallo para saber qué día es, todavía batallo para saber en qué siglo es. No, siglo XXI. Este... Siglo XXI. Ocho siglos. Sabemos lo que sucedió, ocho siglos. De seguro le corrigieron y le cambiaron y le pusieron. Pero bueno, a leer particularmente, y hablo de Alejandro Magno, que su héroe era Aquiles, que habías vivido hacía diez siglos. ¿Qué héroe tenemos nosotros? ¿O qué role model, como dicen? ¿O qué mentor tenemos que haya vivido hace diez siglos? O sea, Aquiles como un luchador, y un luchador muy terco. ¿Por qué? Nada más porque se ofendió, dejó de luchar y se fue a su carpa. Y no luchaba, aunque estaban perdiendo la guerra, los saqueos. Pero entonces su mentor, que era Patroclo, dice, déjame ir a luchar, pero voy con tu escudo, para que crean que eres tú, porque el escudo de Aquiles era muy reconocido. Entonces, ya que lo matan a Patroclo, que era el guía, se dan cuenta que no era Aquiles. Pero Alejandro Magno hace todas esas luchas y descubrimientos bien joven. O sea, como viene aquí, o sea, viene con la historia. Murió, y no se sabe bien a bien si murió de una enfermedad del estómago. Pero tenía 32 años cuando murió. Y a los 32 años hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Y fue el que llevó la cultura griega a todos estos lados. Por eso es que luego, por ejemplo, en Egipto, pueden encontrar la Rosetta Stone. Y en una guerra que tienen... En realidad la tienen Francia e Inglaterra, y la guerra la tienen en Egipto, y se encuentran con esto. Y aunque son soldados, pues reconocen que tiene cierto valor. Se lo llevan a Inglaterra. Pero no sé, ah, luego, como era Napoleón, Napoleón lo pide, pide, como que sacaban, pues no sé cómo copias, una... Me imagino que lo tallaban o así. Fue Champollón el que en Francia, tardándose años y casi sin dinero, no había quien lo financiara y tenía como siete hijos. Imagínate la esposa. O sea, tú traduciendo esto porque fue la manera, como estaba escrito de un lado en griego y del otro lado en arameo, pudo, él sabía griego, pudo descubrir... No, el otro lado en geoglíficos egipcios, pudo descifrar entonces ya toda la historia de Egipto. Ah, con esa traducción. Por eso es tan famosa. Y ahora hay un programa, ¿no?, de idiomas. De idiomas Rosetta Stone. Por eso es tan famosa. Y Rosetta es el nombre del pueblito donde se encontraron la piedra, ¿verdad? Pues es la parte de los griegos que es muy amplia porque habla, pues, de toda la cultura griega que cuando hemos tenido oportunidad de ir y nos preguntamos de la democracia, pues, bueno, ya sabemos cómo era la democracia. Ya ven cómo expulsaban a uno. Eran muchas islas o muchas pequeñas ciudades-estados, ¿verdad? Y al nacer el número, nada más aceptaban a 4.999. Al nacer el 5.000, ya se tenía que ir a otra porque no es posible llevar una... Democracia. Democracia que nada más eran ejercidas por los hombres, obviamente. Sí, también iba a decir esa democracia. Y los de cierta clase. Exacto. Y todo, o sea, no mujeres, no todo, pero bueno, era lo que en ese momento, a diferencia de la... Eso me brincó y dije, ah, como lo que pelean en la constitución americana. Y a nosotros de que sí, lo hicieron hace tantos años y, pues, no estábamos consideradas ni las mujeres ni nadie porque creemos que ese sistema debe de funcionar. O sea, ¿por qué no le damos aquí una... Remodelada. Un facelift, exactamente, un facelift. Y dije, no, pues, yo entiendo por qué la democracia en esa época ya lo trataban de controlar porque es muy difícil llevarla a cabo. Pues sí. Sí, la democracia es muy ineficiente. Eso me dicen en la casa cuando, a ver, vamos a ponernos todos... Bueno, no, no, la democracia... Tiene que haber una dictadura en la hora de la toma de decisiones de ciertas cosas. Y efectivamente, pues, nos pasa Irene Vallejo a través de este ensayo que sí, sí habla de las bibliotecas y del libro. Y cuando nosotros tan fácil tenemos libros, difícilmente nos cuestionamos y cómo llegaron a ser un libro. O sea, por eso es que a mí me parece que siendo un ensayo, porque está muy bien fundamentado, es una novela de aventuras y es una... a través de un camino de bifurcaciones donde todo puede caer en el olvido, ¿verdad? Y todo puede... todo se salvará, dice, y se salvará porque están en peligro los libros. El caso es que en la parte que habla de Grecia, te hace un recorrido por Grecia, pero te lo trae al presente. Sí. Está en un juego con el lector del pasado y te lo trae al presente. Fíjate, y con esa... con esa idea yo sí quería... yo sí quería decir, agregar, que es un libro... No es difícil, sino que demanda. Demanda mucha concentración porque es ensayo. Yo lo estaba... me emocionan estas cosas a mí. A mí me gusta mucho. Pero sí batallaba mucho porque de repente me estaba hablando de lo que estaba pasando con ciertos libros hace 200 años y luego me decía, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces me traía a este momento de la historia y yo tenía que... acuérdame, ¿cómo estaba en la Segunda Guerra Mundial? O sea, y luego otra vez te regresaba ya. Entonces te tiene mantenida en un va y ven, en ciertos capítulos, pero eso hacía que demande mucho del lector. Sí. Pero finalmente, ¿no son así nuestras conversaciones? Bueno, sí. Sí. Sobre todo a las niveles de Cristi, que ponemos... No, a las de las mujeres. Particularmente a las mujeres, siempre mis hijos me dicen, ya, get to the point, get to the point. No hables de elefantes. Cuando estamos en alguna reunión que sea de negocios, particularmente a las mujeres, creo que sí nos vamos por todas estas bifurcaciones. Pero Irene sí vuelve. Sí, sí vuelve. Vuelve. Y vuelve al tema. Vuelve al tema del libro y del libro que puede ser dentro de una biblioteca o bien del libro que guardó la hija de un romano que fue castigado al exilio por haber criticado a los emperadores y la hija lo guarda y ya muere ese emperador, viene otro y quita la previsión de ese libro y gracias a eso se salva ese volumen. Y sin embargo, ya digo, y tantos volúmenes y libros que ahí tenemos y qué es lo que aleja, aunque sí hay muchos lectores, pero creo que los medios electrónicos y mucho también, que me da gusto el deporte, que nuestros hijos juegan mucho. Antes pues yo nací sin televisión y la verdad en un lugar donde en una época o en una familia donde el deporte con que te movías tantito era suficiente. Juega moto, escondidas y ya. Sí, o sea, no era... Sí había juegos, obviamente estaba el fútbol y el zóquer, existían y sí jugaba la gente y sí, pero no al nivel de ahora que tenemos de un nivel muy alto, lo cual es bueno, pues puesto que los griegos también tenían sus olimpiadas y viene aquí cómo ensayaban y cómo practicaban. Y se exhibían enfrente de todos, porque era un... Y el hombre. Sí. Ah, sí, bueno, no. El hombre. La mujer cómo conservaría ese cuerpo, no sé, pero a través de la dieta mediterránea. Sí, exacto, sí pensé eso, dije, pues se lo pasaban comiendo uvas o no sé. Sí, por eso, como dicen, leyendo, hablando largo y tendido, pero a eso se refería en el capítulo de los romanos, porque siempre estaba, digo, no siempre, seguido, sobre todo a través de los baños romanos, estaban, tenían lugar para conversaciones largas y estaban tendidos. Sí. Entonces de ahí viene la expresión hablar largo y tendido. Claro. Pero ahora pocas veces tenemos para hablar largo y tendido. Pocas, muy pocas. Sí, no nos damos el tiempo porque tenemos prisa no sé de qué. ¿Sabes qué? Ahí habla también de, me llamó a mí mucho la atención que era Sócrates el que estaba muy en contra del libro escrito. O sea, él quería seguir teniendo estas conversaciones y decía, no tiene chiste porque a un libro no le puedes preguntar y te puede contestar, ¿no? Sí. Y es como esta parte de, él le gustaba lo oral. Sí. Y ahorita yo creo que es también una comparación con el internet. Porque hay mucha gente que, este, ¿sabes qué? Mejor que el internet nos está haciendo daño. Y sí, yo no me sé ni un teléfono de nadie. No, o sea, de repente cosas que tienes que buscar y tienes inmediatamente la respuesta. Y a su nivel, Sócrates sentía eso. Dices que no es un conocimiento. Si yo lo tengo que buscar en un libro, no me lo sé. Sí, porque no lo descubrió a través de un proceso de razonamiento. Exacto. O sea, explotar o desarrollar el razonamiento. Y eso me lleva al lenguaje. Porque entre otras de las diferencias que tenemos entre, vamos a decir, los monos y nosotros, es precisamente la faringe, el tipo de laringe no son iguales. Y luego las cuerdas vocales que ellos también tienen, no las tienen igual de finas que nosotros. Y la lengua no la pueden doblar como nosotros. Y los labios tampoco pueden hacer, que eso es una fineza que solamente el ser humano tiene. Irene Vallejo no trata la oralidad, trata de la escritura. Que eso es una maravilla. ¿Cómo llegó una sociedad a decir, este dibujo, porque no deja de ser un dibujo, corresponde a este sonido? Y que todas las demás, o muchas, lo aceptarán. Seguimos teniendo muchos. No sé, ustedes han estado sin duda en algún país en donde dices, no entiendo nada. Los árabes, por ejemplo, el árabe, es muy difícil de entender. Sí, no sé si, este, en alguna ocasión que fui a la India, iba con una excursión, pero, ay, muy culta, muy culta. Entonces, unas tiendas, nunca había tiempo de comprar nada. Ay, me escapó, me salí. Para ir a una tienda. No, para volver. Para volver, ¿cómo? O sea, la única forma fue hablar a la casa, ¿en qué hotel estoy? ¿Cómo se llama? Pero, o sea, porque todas las, la escritura, y eso que en la India se habla mucho inglés. Exacto, sí, sí, sí. Casi todos hablan inglés. Pero como que a la escritura, ¿no? Y tomar un, porque bueno, así era y, así era yo en esa época de tomar transporte público para aprender. Este, este... Es lo mejor, es la mejor manera de viajar. Sí. Y aprender. Sí, este, pero al no conocer, y dices, ahora en la actualidad, y habla de esa etapa en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero hay una novela de, ay, no sé cómo se pronuncia, Jojo Mojés. Yo le digo Jojo Mojés. Ajá, sí, 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 Jojo Mojés. Sí, es este, Me Before You y toda la autora de esos libros. Sí, 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 y tiene un libro donde habla de cómo llevaban mujeres a caballo los libros a poblados muy alejados en el centro de Estados Unidos, porque aunque no eran analfabetos, o algunos sí eran analfabetos, entonces estas mujeres se dedicaban a llevar los libros a lugares muy alejados. Ok. Y, y pues casualmente me tocó algo similar, cuando trabajaba en el TEC, en Servicio Social, nos tocó ir al sur de Nuevo León, y nos daban los mapas de cómo, cómo llegar, y muy bien, venía la carretera, y luego muy bien, camino de terracería, y de repente veía una U y decía, bueno, pues ya llegaremos. Era derradura el camino. Entonces, los del pueblo habían mandado mulas y caballos por nosotros, y a subir para llevarles precisamente libros. Son poblados, sumamente, Nuevo León no tiene tantos, pero sí tiene, pues no sé en porcentaje de habitantes, pero tiene muchos poblados muy alejados, a donde no llega la Secretaría de Educación Pública, llega nada más con AFE, que son alumnos que terminaron tercero de secundaria, y se van uno o dos años, y son los maestros de todos los niños, y todos los niños son diez o doce. Entonces, allá iba con alumnos del TEC a leerles, a ayudarle al maestro, y nos quedábamos como quince días durmiendo, pues, dice que en la escuela, y no había escuela, eran las casas donde nos daban hospedaje. Y así fue en los veintitrés campos del TEC que lo hicimos, y hasta que, pues sí, se vino la inseguridad y ya no se puede hacer así. Y ya no pudimos, o las mamás cuestionaban. Pero, bueno, llevar la escritura y la lectura todavía sigue siendo una tarea. Ya sean sociedades o grupos sociales desarrollados, en donde el deporte, la televisión, o los medios electrónicos, los ahuyentan de la lectura, pero de seguro los acercan. Así como Aristóteles, que estaba por la oralidad, y sin embargo, pues seguimos hablando. Claro, claro, sí. Sí, fíjate, cuando yo leí ese pedacito, me acordé un poquito porque él tenía miedo a imprimir el libro. Bueno, no en ponerlo, ¿verdad? Sí, es el libro. En tener una impresión, pero bueno. Y porque todos los libros eran contados. Sí. Y entrevistamos a Benito Taibo, que es el autor de Persona Normal, y yo le pregunté, sin saber de este libro ni nada, le pregunté que si contaba o si valía como leído un libro que lo escuchas, un audiolibro. Ajá. Y me dijo, claro, así fueron por siglos y siglos contados los libros. O sea, por muchos años y siglos, los libros, la gente se los memorizaba, porque había pocos, o tenías, se los memorizaba, y te lo platicaba. Entonces, el cerebro, la mente, hace la misma función de imaginarte, de retener la moraleja, de estar ansioso y sentir, y todos estos sentimientos. Y entonces, los audiolibros de ahorita, sí cuentan como libro leído. Pues sí. Sí. Y como libro escuchado, porque lo que escuchamos, sabes que no puedes... Bueno, en el audiolibro sí puedes regresarte. Sí. Pero cuando alguien está narrando, que es lo que ella cuenta de su mamá, que es como su mamá le leía, y le decía, ya, 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 buenas noches, nada más, un ratito más. Ella más, más, quería más. Y yo creo que todas las mamás, cuando le leemos a los hijos, le leemos para que se duerman. Pero estamos cumpliendo también una función que quizás no es nuestra primera función cuando le leemos, pero sí, el despertar el amor por la palabra, por las historias, por las... Porque podrán ser de fantasía, podrán ser de verdad, pero así sea fantasía, es una manera de ver una realidad. La fantasía tiene una parte de realidad, puesto que actúa en nuestra mente, los temores de los niños o nuestros temores de adultos, a veces son pura fantasía. Y sin embargo, los vivimos como reales. O los gustos, cuando nos imaginamos un viaje que vamos a hacer, yo creo que lo gozamos tanto al imaginarlo como al vivirlo, ¿verdad? O una comida que te la saboreas desde antes, porque te la estás contando, te están describiendo todos los ingredientes que lleva y te la saboreas. Entonces, el lenguaje tiene esa capacidad de evocar el pasado, como le sucedió a Alejandro Magno con Aquiles, o como a nuestros hijos, quizás, yo recuerdo aún cuando le leía a Sebastián Capeducita Roja, y el lobo se la comió. Siempre me preguntaba, ¿y en taco, mamá? ¡Ay, cositas! Y le tenía que decir sí, ¿de maíz o de harina? O sea... Y ya creías que se lo mía. ¡Se lo acomodaba! ¡Se lo acomodaba! O sea, no a la impresionaria que se comía la abuelita. ¡Se lo acomodaba menos! El detalle. Entonces, la fantasía... Pero en este caso, que es ensayo, es realidad, nos transmite también fantasías y ganas de leer a todos. No sé si... Sí. Si alguno de ustedes ha leído a Ovidio, por ejemplo, o a Herodoto. Yo sí he viajado con Herodoto. Me lo he llevado, porque he viajado sola y me lo llevo a los viajes de Herodoto. Y es muy... Ese que quemó todo. Ese que destruyó por destruir. No. No, Herodoto... Ese se llamaba Erostrato. Ah, es que se parece. Sí. Se parece. Los nombres están complicados. Pero Herodoto le pasó que su papá lo quería educar, lo manda a Roma, quería que fuera abogado, pero a él le gustaban los viajes y la geografía. Imagínate en esa época la geografía. Qué difícil. O sea, ¿cómo dibuja? Pues conforme vas caminando, ¿ok? ¿Y hasta dónde? ¿Dónde se acaba? Entonces Herodoto dijo, yo voy a ir a descubrir el mundo. Entonces describía maravilloso a todos los países que comen, cómo se visten, qué idioma hablan y que no les entiende, pero pues logra de alguna forma comunicarse sin hablar... Al mismo idioma. Sin hablar en el mismo idioma y pues lograba comunicarse de su manera. Entonces viajar con Herodoto es interesante, aunque haya sido escrito hace muchos años, porque nosotros no nos perdemos. Ya sabemos a dónde vamos, a qué hora vamos a llegar, a qué hotel vamos a ir, a qué cuarto nos va a tocar, a dónde va a tener vista la ventana. Claro. Mientras que el viajero de esta época era un viajero que iba a descubrir, nunca se perdía porque no sabía ni a dónde iba. Pues sí. Sí, claro. Iba a descubrir. En cambio nosotros sí que íbamos a descubrir. Vamos a ir al Partenón porque hay que ver del lado derecho quién sabe qué. Y va a saber esto. Ah, bueno, ya. Para la noche. Pache, ¿qué descubriste? Correcto. ¿Por qué no podemos ser como el viajero de la edad media que salía a viajar a ver qué había? No, no. Yo no me atrevo, la verdad. Pues no. No, yo. Pero fíjate, nada más cómo cambian las épocas, porque ahorita lo que nos platicabas de lo que te pasó en París. Hoy en día, una mamá que a su hijo le cierran el colegio en París y no tenga nada como moverse hasta Londres sin dinero, sin no sé qué. O sea, montarse en pánico. O sea, ¿cómo? ¿Dónde te vas a ir? ¿Cómo te vas a mover? O sea, las épocas han cambiado tanto. Antes existía esta libertad, esta tranquilidad. Teléfono público y marcaba cero. Diga que sí. Diga yes, diga yes. Sí, sí, sí. Diga yes, diga yes. Sí, sí, sí. Y aparte te tienes que esperar dos segunditos para tú escucharte, para que después ellos te dijeran, porque si dices, dí yes, después el otro se aturdía. Sí. Dí yes, dí yes, dí que sí le acepta. Y te callas, vas callar. Sí. Y luego ya se oía y ya te regresas. Entonces así, diga yes, diga yes, diga yes. Sí, sí. Ya voy aquí. Ah, bueno, va, 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 va. Porque rápido, porque ya muy caro. Carísimo. En el 98 todavía existía eso, tío. En el 98, porque yo estaba en Suiza en el 98 y así tenía que comunicarme con mis papás. Entonces era nada más, llega a tal lugar, mándanos o háblanos y deja mensaje en qué hotel estás y nos vemos en otro sitio. O sea, porque pues no había celular ya. Sí, no había aquí, find my friends, ahí lo vas siguiendo. Sí, claro. Oye, tía, yo quiero que me platiques tantito porque es una persona que yo, o sea, estoy trastornada con su vida, es Cleopatra. Ay, sí, bueno. Aquí vienen muchas referencias de Cleopatra. Sí, sí, pues es, bueno, ha sido un personaje que para empezar nos llegó a través del cine, ¿verdad? Yo creo. Con Elizabeth Taylor. Sí, y a través de una, pues son, vamos a decir, entre que se funde con la mitología, ¿verdad? Porque cuando dicen, finalmente aquí Irene dice, no era tan bella si no era su vocabulario, ¿verdad? Y es como es el fin del imperio romano, eso es lo que también se sorprende. Y a Cleopatra nosotros nada más, no la conocemos por los egipcios, la conocemos por los romanos. Claro. O sea, por el enemigo se puede decir. Y la historia de las aves depende de quién te la cuente. Pues sí. ¿De qué lado? Fueron los vencedores los que nos contaron de Cleopatra, no la conocemos desde los egipcios, ¿verdad? Entonces, pero de que la ponen precisamente como mujer astuta y las leyes que haría para ella poder sobrevivir, casarse con su hermano. Diez años menor. Diez años menor. Y con la facilidad que cuentan, porque para empezar, saber si así sucedió o no, pues habría que ver. Pero si es un personaje que se funde en la mitología del cine, que es otro creador de mitos o de héroes. Cuando digo mitos, son personajes que existieron en la realidad, pero que se van llenando de adornos y de historias más allá, pero que nos hablan de nosotros mismos. Por eso persisten, ¿verdad? Claro. Entonces, Cleopatra como mujer bella, seductora, pero aquí no las ponen como mujer sabia. Sí. Ese es el perfil que nos transmite Irene Vallejo de Cleopatra, es mi impresión. Y como sí parte del fin del imperio egipcio y por otro lado de los romanos que se empiezan a... Porque como yo hubiera, ahí sí yo no sabía que Ptolomeo, el primer Ptolomeo no era egipcio, era pues de origen griego y lo nombró Alejandro Magno, el primer emperador. Y se hizo y así siguieron todos los Ptolomeos llamándose igual, hasta el fin del imperio. A mí me encantó este libro, la verdad es que sí batallé y de hecho, te soy sincera, no todos los capítulos los disfruté tanto porque a veces sí me iba más rápido porque decía, ¿de dónde estoy hablando? Y lo que me impresionó es algo que tú dices, está súper bien informada y tiene demasiada bibliografía. Sí, como el enciendo ensayo cuenta de ella misma, ella como batalló para entrar a determinada biblioteca y manejar o accesar algún manuscrito. Sí, sí, sí. O sea, este ensayo es muy autobiográfico por otro lado, porque cuenta la historia de los libros, pero cuenta su historia de cómo fue descubriendo los libros. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que batalló para llegar a ser aceptada en determinada biblioteca. No sé si ustedes han visitado acá, hace poco estuvimos en Puebla, en la biblioteca Palafoxiana. Y están una cantidad de libros que todos manuscritos, este, por los frailes que la verdad, pues contaban así, pues describían lo que veían y cómo, pues ya sabemos por, básicamente por la misión. La película de la misión, la película de la misión, ¿verdad? Pero sabemos que batallaron los españoles o los europeos para decir, sí, son humanos. ¿Y cómo son humanos? ¿Por qué? Porque cantan, porque tienen la habilidad de cantar. Ay, guau. Porque antes, pues, tenían dudas si eran humanos o no, porque no les convenía. Claro. También, porque, pues, si eran así, si no, los sí los podían explotar, ¿verdad? O nos podían, los o nos. Finalmente somos todos europeos y todos somos una cruz, un cruce. Me estoy jazaje. Y, tía, y otra cosa, hablando de la biblioteca, platícanos tantito, es que siento que en la biblioteca de Alejandría hay muchas leyendas y casi también, como dices tú, mitos. Este, y en muchas películas la toman como, como referencia. Por ejemplo, hay una película que me encantaba ver con mis hijos que se llama National Treasure, que al final, este, sale, ay, se me va a olvidar cómo se llama, bueno, ahorita te digo cómo se llama el actor, pero, se me va a olvidar, pero ahorita les digo. Bueno, al final, él va agarrando claves y, este, y una pista por aquí, entonces van recorriendo y al final terminan descubriendo todo este tesoro que había en la biblioteca de Alejandría. O sea, esta es una historia de ficción, obviamente Disney, pero, así como ese, he visto como repetitivas, este, episodios o, o películas o libros que te hablan de esta biblioteca. Y ella también. Sí, por un lado, Alejandría, pues, como ciudad, ahora, bueno, sin duda tiene una vida propia y, sobre todo, tiene más, más historia. Y otra vez volvemos a lo mismo. Qué tanto hay escrito y de lo escrito, qué tanto es cierto de lo que existió, ¿verdad? Porque, si Alejandría fue, para empezar, el faro, tener la idea de hacer un faro, es un descubrimiento técnico maravilloso, porque si no, cómo sabían los que andaban en los barcos, si ya me llegaban o si no, pues, hasta la fecha, ahora, por el área de Boston y así, si no hay un faro, pues, siguen sirviendo y en los aeropuertos. Claro, sí, definitivo. Se necesita, entonces estaba, y la biblioteca como faro, como lugar de conocimientos, cómo habla aquí de que, ahí está la biblioteca, pero quién nos los va a traer, los libros, y viajar para comprar un libro, y pagarle al copista, porque, pues, tenía. Había que copiarlos. Que copiarlos. Y muchas veces, el copista era un dibujante. El copista, sobre todo, en la Edad Media, no tenía derecho de saber leer. Había copistas que sabían dibujar, y otros que sabían leer. El que sabía leer, ya no dibujaba, porque su labor era leer, pues, para contárselos a los demás. Y el copista, poco a poco se fue haciendo un gran dibujante, por eso es que algunos de los manuscritos ilustrados de los reyes, particularmente las biblias, en la época de la Edad Media, tienen... Dibujos. Pues, muchos dibujos y muchos colores con tintes, pues, aún los, los, los códices prehispánicos son maravillosos con los jeroglíficos, y, y que lo salvaron precisamente los frailes, porque muchos de los españoles, pues, querían quemar estos manuscritos prehispánicos, porque esto significaba, oye, no nada más son humanos, sino que hablan y escriben y... Claro. Tienen sus idiomas, y sí hay algunos que están conservados precisamente en la Biblioteca del, del Vaticano, y algunos que otros sí están en la Biblioteca Nacional de México. Y verlos, obviamente, pues, los ponen en exhibición, porque... Prestarlos, pues, tienes que ponerte, como describe Irene, guantes y todo para tocarlos, y tienes que justificar por qué los vas a leer. Y la Biblioteca de Alejandría, que sí existió, que sí no existió, pues, es bien difícil saber a qué nivel llegó a juntar, porque se habla ahí de que, por lo pronto, invitó a 70 sabios, y que de ahí viene la, la Biblia primera, se llamaba la Biblia de los 70, porque fueron los 70 sabios que dijeron, estos son los libros que va a contener... A incluir. A incluir, a incluir, hacer la Biblia verdadera. Entonces, traerse a 70 sabios de varios países, y que acudan en esas épocas. Sí, ahorita, junta tres. Encuéntralos, que te acepten y que coincidan en el mismo día, y que acepten ir, así de grande, así de importante era Alejandría, para que aceptaran ir y recorrer esos caminos. Entonces, pues, yo no sé si existió en la realidad con las dimensiones que está, pero si alguna vez han ido a alguna biblioteca de estas maravillosas, como la que está en Oaxaca también, la biblioteca que está en el Convento de Santo Domingo. Creo que fue Harpelú el que la restauró, porque estaban los libros carcomidos y todo, y pudo juntar al tipo de papel, lo volvieron a fabricar. Yo me tocó casualmente ver, y digo, qué riqueza, y sí hay investigadores, pero tienes que demostrar, cuando vas como turista, tienes que pedir una cita para que te los enseñen, y pues te los enseñan, pero... De letras, manitas hacia atrás. Tocas, pero también dices, y guardarlos tanto, ¿para qué? Como sucede a lo mejor con algunas copas de la bisabuela que están guardadas, ¿verdad? Ay, querido, oye, hay que usarlas, porque para... Pues ahí se van a quedar cerradas. Sí, y de una generación en generación se van pasando. Y así los libros, yo creo que, bueno, ahora ya casi todos los manuscritos, pues, están... Resguardados. Resguardados, no, o están... Digitales. Digitales, sí. Puedes accesar a ellos, como muchas de las obras de arte, pero nunca va a ser lo mismo. Es como ir a una sinfónica en vivo... O escucharla. O ver un paisaje, a ver, ver un amanecer en el... en una foto, o verlo, verla en la realidad. Claro. O métete al mar en realidad, o que te revuelca una bola en realidad, o que veas una bola. Eso viene en la película de Will Good Hunting, al final, que él le dice, pues sí, pero tú me puedes decir todos los que hay en el UF, todos los obras de arte que hay en el UF y todo, pero yo estuve ahí. Aunque haya visitado una sala, yo estuve ahí. Yo sé a qué huele. Sé a qué huele. Yo sé a qué huele. Entonces, muchas veces, lo que experimentamos, o sea, lo que vivimos, tiene mucho más peso que el que sabe y, pues, no has estado, ¿verdad? Sí, por eso recorrer las páginas de este libro, pues, es... A mí encima pareció... son 450 páginas, o sea. Sí, está largo. Está largo para nuestros estándares, porque, pues, antes sí estaban acostumbrados a leer libros más gruesos, ahora todo lo que hayamos ligero, rápido y resumido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como todo. Como todo. Oye, a mí me llamó mucho la atención el infinito en un junco. Ay, yo también. Ajá, sí. Me recuerda... no me acuerdo dónde escuché esta como metáfora de una niña que estaba haciendo un hoyito en la arena y traía con su tinita agua y la vaciaba y la vaciaba. Y entonces la mamá le pregunta, ¿qué estás haciendo? Es que voy a meter el mar en este hoyito. Sí. Este, y era como una metáfora para entender, se me hace que la cinquísima trinidad... Ajá. Para entender la fe. Siento eso, siento como... como esto, o sea, como encajonar en un libro este infinito de libros y este infinito de información de dónde vienen los libros y de dónde viene nuestra propia historia de la humanidad y ponerla en una novela es como... siento que es como esa metáfora. Sí, totalmente. Qué buena relación porque nunca vas a acabar... nunca lo vas a lograr. Nunca. Pero, y habla de eso, hay un término, pho... p-h-o-tos, fotos. Pero, o potos, no sé cómo lo pronunciarían, que es precisamente esta sede infinito que tiene el hombre y que nunca se va a saciar. A diferencia de... pues, de... el conocimiento nunca se va a saciar. Porque siempre, o sea, ya que sabes una cosa, esa cosa te descubre cuatro cosas que no conoces, que ni siquiera sabías que existías y que desconoces. Entonces, cada una de esas cuatro te va a descubrir, dice, es infinito. Y cada libro, este particularmente, te descubre, pues no cuatro, sino unos quinientos que de la manera como te los ponen los quieren leer y quieren saber cómo están escritos. Y además sabiendo que vamos a leer traducciones, porque para leerlos en su idioma, pues es imposible. Sabiendo que toda traducción, pues es un arte por un lado y gracias a Dios existen las traducciones, porque si no, ¿qué haríamos? Pero porque aún no sé si han tratado de leer. El Quijote, por ejemplo, pues es un español, está en castellano, pero un castellano del siglo XVII. O también leer los libros en Spanglish, que no le entiendo. O aún cuando está hablando un mexicano con sus mezclas de español y de Spanglish, dices, ¿qué está diciendo? Y te pierdes. O un castellano actual. Cuando escuchan en un noticiero, no sé si les pasa, cómo de grande es el idioma, que aún en nuestra época, de una generación a otra, no se diga de una geografía a otra, siendo el mismo idioma. Cambia. Y batallamos para entendernos, pero entonces sí hay un infinito. Y es, pues en un junco, hasta donde yo entiendo, es como que... Como una vasijita, ¿o no? Ah, un junco es una vasijita, pero también es esta, ¿no? Es la base del papiro. Sí, yo también pensé que era del papiro y que venía del pueblo de pergaminos, ¿no? O sea, que de ahí saca... Es que ahí empezó el papel. De ahí empezó el papel. Entonces yo me imaginaba que era como el polvito que saca este tipo de material de planta o de... Y qué maravilla cómo, pues, eran pliegos, ¿verdad? Y cómo los leían. Y cómo los leían y luego cuándo surge la puntuación, cuándo surgen las vocales escritas. Primero escribían como esas consonantes. Sí. Entonces, imaginar... Imagínate esto sin vocales. Tú las tenías que deducir. O sea, el trabajo del lector era mucho más largo. Mucho más difícil. Y luego sin puntuación. Claro. Peligrosísimo. Oye, hace poquito leímos el libro de Guillermo Arriaga que se llama Extrañas. Y está un poquito así. Son oraciones interminables. Sí. Poquita puntuación. Este... Casi nada de... ¿Verdad? Como que son ideas, ideas... Es que no tiene puntos de aparte y no tiene capítulos. No tiene. Ah. Como James Joyce. Es como taca, 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 todo seguido. Entonces, no paras. Pero entonces, a mí, a mí me, me, me fue algo como que tenía que... Un reto. Un reto. Exactamente. Para mí fue un reto. Este... Y le repelamos a él. Sí. Le dijimos, oye, mi hijo, es que esto de hablar, de escribir, eh, corto, de llegó, punto, se sentó, punto, esto es reciente. Sí. Antes, así te hablaban. Te decían todo y la idea, punto. Sí. Y otra vez, otro párrafo y medio, punto. Entonces, yo sí le repelé y dije, me batallé mucho. Y me dijo, pues, es que así era en esa época, porque está escrito en una Inglaterra y usó puras palabras que existían en ese momento, porque después fueron creando más palabras en la Real Academia, este, aceptaba otro tipo de vocabulario y él trató de irse hasta mil quinientos, era más o menos. Sí. Entonces, no usaba palabras como torsos. Nuevas. Y es para él también haber sido un... De hecho, dijo, fue un reto para mí escribirlo, porque tenía que tachar muchas palabras que no existían, pero pues para el lector también. Aunque es fácil, la hora es la hora, pero te acostumbras. Este, yo sí creo que ahorita la tenemos más fácil todavía. Que en trescientas palabras tienes una historia, puntuaciones, este, a veces hasta imágenes, ¿verdad? Sí, bueno, como envuelto los cómics, ¿verdad? Los cómics. Y ahora los leen para atrás, tía. Ah, también. Manga, o no sé cómo se llama, lo leen de atrás para adelante y así. Sí, sí, este, en francés también existe, pues no recuerdo el término, pero, de escribirlo al revés. James Joyce fue uno de los primeros que yo conozco del siglo XX, del siglo pasado. El milenio pasado, que escribió El despertar de Finnegans, todo seguido, 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 sin ningún punto. Y además, con parte inglés de Inglaterra, pero parte también galeico. Entonces, estaba muy complicado. Es como si de repente metemos, pues aquí, palabras norteñas. Sí, está muy difícil para todo el mundo. Sí, cada vez yo creo, porque el lenguaje es muy creativo. Cada uno de nosotros, yo recuerdo que mi mamá decía, pues, con tus hijas ya no hablo, porque todo ya saben. Como dicen, ya sé, ya sé. Ya no puedo hablar con ellas, porque todo ya saben. Ya saben. Y era una expresión que gracias a Dios parece como que ya sé. Pero ahorita yo hablando con mis hijos también, a veces no les entiendo. Sí. Y no me siento tan fuera de moda. Y dije, bueno, pues yo no sé qué me están diciendo. Entonces, sí, va cambiando. Y también siento que hemos perdido mucho la elegancia con la que se hablaba anteriormente. Este, sobre todo, yo soy súper culpable en eso, por ser más práctica y tener tan cerca la frontera, quizá eso le puede echar culpa. O el colegio bilingüe en el que estuve, hago mucho el mix de palabras en inglés y en español por decir rápido la idea, por no batallar, por buscar la palabra rápido. No, pero también eso, por un lado, enriquece. No sé si no estaríamos hablando latín clásico. ¡Ah, no, sí! O sea, si no hubiera existido. O sea, de alguna forma es cierto que en un momento dado lo que fue incorrecto, pues a la hora de usarlo, usarlo, pues empieza a ser aceptado. Creo que la Real Academia, con perdón, ya aceptó la palabra, a ver, este, ¿cuál? No sé si es puto, como normal, no, sí, creo que es, ¿cuál es la que quiere decir mucho? O sea, chingo. O sea, a lo mejor chingo. Una de esas que ya no es mala palabra. Mira, eso sí me lo sé todo. Ah, ya está permitido. Ya está permitido porque, este, que ya es del lenguaje común y que ya, que ya se puede decir sin temor a ofender. O sea, fuera a ofender, ¿verdad? Sí. Este, y yo digo, bueno, a lo mejor no, pero mis oídos todavía no. Todavía no se acostumbran. Como ciertos sonidos en la música, para el caso también. Sí. La, la educación del oído para las palabras o para, para el alma. Y, y cómo se van perdiendo. Porque yo recuerdo a mí el vocabulario de la misa, a mí me gustaba, porque tenía como que parte de magia que no la entendía, porque a mí me tocó la misa en latín. Y luego cuando se hizo en español, la como que la empecé a entender, pero la verdad tampoco la entendía. Tanto. Tampoco la entendía tanto, ¿verdad? Porque, y, y, y me tocó que mi nieta americana me dice, perdóname, pero yo no me puedo comer ningún cuerpo. Ningún cuerpo, menos el de Dios. ¿Sabes qué? Menos el de Dios. Claro, está muy literal. Hizo la primera reunión y me la dio. A pesar de que tomó sus clases de religión, dijo, yo no puedo tomarme ningún cuerpo. Qué lindo. Entonces, pues, pues, bueno, y sigue, y me dice, tú sigues comiendo el cuerpo. Sí, está muy literal. Qué lindo. Claro. Y le digo, sí, y me dice, ¿y luego? ¿Caníbal? Sí, no, pues, teofagia. Sería la teofagia, sí, en lugar de antropofagia, la teofagia. Ella la teofagia no se aceptó mucho. Y le platico, pues, que sí es verdad, pero que no es verdad. Y, pues, es complejo. Es complejo el misterio, es complejo el mito, es compleja la historia. La teofagia, aún la real también, de imaginarnos estas batallas para conseguir un libro. O sea, imaginarte pagar esos dinerales y vete con el efectivo a traerte los libros y que no te los roben en el camino. Y luego guardarlos en orden. Sí, y que no se destruyan porque era muy frágil el papel ese y, este, se rompían, o se, se, se enrollaban mal. Sí. Este, para guardarlos todo el orden que, que tenía que haber, o sea, para que no se perdiera la información de dónde está qué en aquella cantidad que dice que había, pues, era mucho, mucho organizar. Y mucho, ahorita, ahorita que hablabas de, de los 70 sabios que juntó Alejandría, fue Alejandría, fue Alejandría, ¿verdad? Sí, Alejandría. Este, imagínate para convocarlos. Porque ahorita mandas mails. Pero imagínate en aquella época traerlos a todos al mismo tiempo, al mismo lugar, cómo los convocaste a que llegaran al mismo tiempo. Y, y que hablaran diferentes idiomas y se pusieran de acuerdo esos 70 y que hasta la, la versión de los 70, sí, siento. Es el, el, la libra, la biblia canónica. Y fíjate, yo siempre me imaginaba la biblia como el primero o uno de los primeros libros escritos, ¿no? Y ahorita te das cuenta que esto empezó cuatro. Uy, pues, muchos siglos después. Cuatro siglos, ajá. Sí, porque fue, fue la, fue la primera impresa con el, con, con, con Gutenberg. Sí, con, con letrito, o sea, con, así, con el libro, lo conocemos ahorita. Sí, con tecnología, sí. Pero, pero los rollos que hacían antes escritos en manos fueron mucho antes, muchos libros antes. Sí, y por eso es el Evangelio según San Marco. Sí, exacto. Según lo platicó Marco. Sí. Y, y, y así se escribió como tres siglos después de que Marcos ya se había muerto. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, quién sabe, pues, lo que tomamos. Sí. Como cierto, ¿verdad? Porque, pues. Pues, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Lo que, de lo que nos podemos agarrar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas de los libros prohibidos? De los que están cancelando o están en Estados Unidos muy ahorita de moda, el book ban. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, pues, bueno. Como toda sociedad siempre hay cosas permitidas y cosas no permitidas porque que hacen daño. Por un lado, que hacen daño a la sociedad o que hacen daño a determinada edad o que definitivamente le tiene miedo el país por perder o el poder que está en turno le tiene, le tiene miedo. Pero yo creo que hay más prohibiciones autoimpuestas por las distracciones que las prohibiciones del poder. Es decir, que la sociedad o nosotros mismos, por tener tantos compromisos y tantas distracciones, nos alejan de nosotros mismos para tener un tiempo de estar leyendo. Porque leer requiere silencio. Estar despierto, no estar ahí agotada. Se vale tener el librito que vas a leer ya nada más para arrullarte y porque no te quieres dormir con todas las noticias. Pero todo poder siempre ha prohibido algo. Y dentro de los libros, pues, precisamente, ya quisiéramos ver los libros contables de nuestro estado. Ah, bueno. Esos también están un poco prohibidos. Están escondidos. Como nos decías hace rato, la verdad es que a veces lo prohibido genera más necesidad de buscarlos o de leerlos, como nos platicabas ahorita, que fue uno de los libros más traídos. Ah, sí, el de Dasmo derrote, el elogio de la locura, ¿verdad? Y, pues, sí, la Inquisición prohibió muchos y, sin embargo, la Iglesia fue el guardián en los conventos, los guardianes de los libros. O sea, por un lado, había una parte de la Iglesia que prohibía y, por otro lado, los monasterios. Fueron, pues, las primeras universidades que guardaban los libros en las épocas de las revoluciones y en la época de la conquista también. Si no ha sido por los frailes, que fueron los primeros que prohibían, fueron los primeros otros que guardaban, los dominicos resguardaban, mientras que otras órdenes religiosas eran las que encuiciaban y destruían y prohibían. Sí, siento que siempre ha habido este tipo de prohibición o de esconder o de tratar de hacer que la sociedad decida no leer. O sí, pues, cuando no dejaban a los esclavos, que los esclavos aprendían a leer en Estados Unidos, ¿verdad? O a unos otros mismos en las escuelas ahora, ¿verdad? Que salen analfabetos, la verdad. Si van tres o cuatro horas al colegio o a la escuela, van de siete a doce. ¿Cuánto podrían leer? Y no tienen dinero también para poder comprar. Y las bibliotecas de las escuelas están muy apenitas. Y las maestras, pues, no tienen tiempo. Por más de que las maestras, la verdad, tienen una vocación maravillosa. Yo las admiro mucho a las maestras de la Secretaría de Educación Pública porque se entregan. Sí, se entregan. Se entregan mucho. Y algunas tendrán buenos sueldos, pero nunca tan significativos para lo que implica educar a todo un país, ¿verdad? ¿Qué diferencia cuando ves a un profesor? ¿Cómo vive un profesor de una universidad? No, pero toda la diferencia. Es una diferencia. Toda la diferencia. Fíjate, tía. Yo tengo una asociación que recaudo útiles escolares durante todo el ciclo escolar. Y luego la mayoría son usados o en buen estado. Y entonces ya después le damos una manita de gato porque trabajo con muchos niños de la prepa para hacer su servicio social conmigo. Entonces van a hacer el servicio social. Y luego vamos a comunidades a entregar esos libros. Entre esos libros hay muchos libros de lectura que me donan. Entonces llevamos también igual a comunidades, a escuelas, a eso, a las bibliotecas, a dar el libro. Y le damos un libro a cada niño y luego le dejamos varios ejemplares ahí a la... Pues en un espacio que tengan la escuelita y todo. Y aquí en Nuevo León hay dos tipos de escuela. La que está ayudada o subsidiada por el estado y una por federal. Exactamente. Yo no me importa cuáles tengan la subsidio. Yo a mí me piden. Yo voy encantada de la vida. Lo que sí me doy cuenta es que entre más alejada esté la escuelita, o sea, que me lleve un ejido allá, como tú dices, ya de terracería. Sí. Y cuando llegamos ahí, la pasión de la maestra, específicamente una que acabo de conocer ahorita en diciembre, que se llama la maestra de Wendy, yo me quedé con los ojos asombrados. Dije, esto es amor y pasión por lo que hace. Obviamente no es por sueldo, porque queda claro que no es por sueldo. Y cómo acerca a los niños a aprender. O sea, sí matemáticas y ciencias y todo eso, pero aprender de la vida, de las experiencias, a leer libros. Entonces, promueve muchas de esas cosas y digo, híjole, qué valiosa persona, qué valiosa la labor que ella hace, el acercar a un niño. ¿No? Porque tienen, estos niños que me tocó conocer, tenían yo creo que unos siete, ocho años, yo creo que el más grande tenía nueve años. ¿Qué, qué fortuna tienen de conocer a esta persona que las va a acercar a un libro? Porque muchos niños no tienen la cercanía a un libro. Entonces le dice, este es tu libro y cuando lo termines te lo, te lo compartes con el compañerito. Y acá va a haber otros en la biblioteca. Entonces, de verdad es un gusto que, que la gente me diga, oye, tengo muchos libros que dejaron mis hijos de chiquitos, dame. Y yo dije, dámelos, porque los llevo a estas comunidades. ¿Pero no te parece que saben inglés? Muchos, sí, pero sí hay muchos de español, porque en el colegio de mis hijos, la maestra español les pide cinco, seis libros, este, de barco de vapor y todas estas, este, para la lectura durante el año. Entonces, muchas tienen repetidos. Y el fondo editorial no volvió. El fondo editorial no, entonces esos libros son los que a mí me llegan y son los que ellas lo hacen, son muy valiosos para ellos, pero sí. Fíjate que yo soy una firme creyente que este país va a cambiar el día que se pueda educar a todos los mexicanos. O sea, creo que es, ahí está la diferencia. Un partido político, otro, otro. Uno es mejor que otro, puede que sí, poquito más, poquito menos, pero en realidad va a cambiar el país cuando todas las personas se eduquen. Y la verdad es que acaba de salir ahorita una encuesta del Inegi, no sé si la viste, que bajó el porcentaje de lectura, que también lo debatió un poquito Benito Taibo, porque dice, se están yendo muchas veces estas encuestas por la cantidad de libros comprados. Y no están viendo la cantidad de personas que se prestan en el libro, o un libro en un book club, o el libro digital, muchas veces ya no lo están contabilizando. Entonces probablemente sí bajó los números de compra de libros, pero no significa de lectores. Y cuando empezamos a hacer, Cristi y yo, esta aventura, esta podcast, la verdad es que nuestro objetivo es promover la lectura. Porque ahorita este libro me encantó que me explica el origen del libro, pero todas las semanas hablamos de un libro, diferente género, diferente autora, diferente tipo de página, o sea, entonces realmente la lectura creo que es para todos. Nada más es saber encontrar qué te gusta y darte el tiempo, porque tú dices, tienes razón, tienes que tener silencio, darte el tiempo de silencio para terquearle. Sí, porque si fuéramos a una sociedad como la de antes, ¿de qué? Les voy a leer y escúchenme. Sí, imagínate, o sea. Pues eso, apenas en un salón de clase y por un tiempo reducido. Porque luego, aún uno mismo, estoy leyendo y luego cierro, a ver, ¿qué leí? Contempla. Y hacerme yo misma el resumen de lo que leí. A veces estoy pasando los ojos y estoy con la mente en otro lado. Claro, porque tenemos la cabeza llena de pendientes y de cosas que nos distaen. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo de cerrarlo y repetir lo que leí. Digo, repetir en mi mente, resumido, con otras palabras, con las mías, con lo que sea, pero una idea. Saber que captaste la idea. Sí, y porque muchas veces digo, ay, ya lo leí, lo de qué se trataba. Y cómo, entonces tengo la sensación, tengo el recuerdo, tengo el espíritu, pero no. No me acuerdo, sí. No me acuerdo. Y lo vuelves a leer y entonces ya te vuelve a recordar de alguna forma. Pero, y es un poco como, pues, todo, ¿no? Como, tenemos muchas, o sea, que a mi edad, por las neuronas que se me están distrayendo cada vez más, ¿verdad? Pero es también como cuando vuelves a una ciudad. Ay, yo lo que te iba a decir. ¿Para qué vas a París y ya fuiste? Ay, bueno, porque quiero volver. Puedo seguir viendo. Puedo volver a leer el libro y te vuelve a decir otra cosa. O sea, porque no lees con los mismos ojos o tú ya no eres la misma. Exacto. Sobre todo si pasaron algunos años. Sí. Dices, ay, mira lo que subrayó. O sea, pequeñas anotaciones que hice, ¿verdad? No son las que yo. De hecho, yo tengo dos o tres novelas que ya quiero que se me olviden. Para volverlas a leer. Para leer, porque me encantaron. Y ya quiero que se me olviden porque todavía me acuerdo de frases y me acuerdo de situaciones que yo ya quiero que se me olvide. Y hay libros que lo termino, pongo el review, se me olvida. Y luego me preguntan, oye, ¿qué tal este libro? Me tengo que regresar yo a mi propio review para acordarme. Y yo, ah, ya me acordé. O sea, porque lo tiras. Yo siento que tiras esa memoria. Sí. Y luego, perdón. No, Teddy. No, y luego vuelves, regresas a tus anotaciones. O sea, agarras un libro que ya leíste y está subrayado. Y ves tus notas que hiciste y dices, ¡Ay, híjole! ¿Quién sabe qué me estaba pasando en ese momento? ¿Por qué apuntaría eso? No, o sea, como que ya ni siquiera te llama A-A. O sea, no te reconoces tú misma. ¿Por qué puse eso? ¡Qué barbaridad! Como el libro de What I've Just Forgot. ¡Sí! ¿Te acuerdas? Que hay un libro que se llama What I've Just Forgot, que fue también creo que la primera temporada, que las dos lo habíamos leído unos años anteriores, unos cuatro años antes de sacar el podcast. Y a mí y a Cristi nos había trastorrado. O sea, cuando lo sugerimos para el podcast, a mí me volvió a gustar. Y Cristi, oigan, una disculpa a todas las personas que se lo recomendé, ni está bueno el libro. Y yo, ¡cómo! O sea, a mí me encantó en su momento, me fascinó. Me llegó mucho, o sea, me movió, me movió, este, fibras muy, muy, este, personales porque me acababa de separar. Y yo creo que fue el primer libro que leí después de separarme. Y me llegó demasiado. Y lo leí ocho años después y yo, este... O sea, ¡qué barbaridad! ¿Por qué me gustó tanto? O sea, así pasa, porque vamos evolucionando todo el mundo, ¿no? Sí. Yo creo que ahorita tenemos una ventaja también en las redes sociales, que en las mismas redes están anuncia, enuncia, en libros. O sea, el autor es más fácil para él promover su lectura, su libro, su obra, es más fácil, este... Porque antes creo que todavía estaba más difícil que te publicar. Ahorita ya te puedes autopublicar. Sí. Entonces, yo hace muchos años fui a una conferencia que dijo el... El que estaban ahí platicando, ni me acuerdo quién era, pero me acuerdo perfecto esta frase. Dijo, ¿cuántos libros se van a quedar sin leer y cuántos libros se van a quedar sin escribir si tú no lo haces? Sí. Entonces, a mí en ese momento sí me gustaba la lectura, no era tan apasionada como ahorita. Y te dije, sí, es cierto, tengo una infinidad de libros, me falta mucho y muy poca vida, entonces no voy a terminar. Y entonces algún día quiero escribir un libro, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero entonces si no lo hago ahorita... Entonces empiece a como contratiempo a decir, ok, como tú dices, voy a ser selectiva, que me gusta y todo, pero te deja ese como gusanito el decir, el libro es algo que... Están las bibliotecas llenas. Sí, y además, como aquí mismo lo dices, es un pasaporte que no tiene vencimiento porque viajas a través del tiempo, a través del espacio, en verdad te transporta al lugar donde se desarrolla, si es una novela, vamos a decir, de alguna forma realista, o si es poesía y son sentimientos que dices, claro, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero me está... ¿cómo me llega? Sí. ¿Cómo me llega? Y luego, como tú dices, lo vuelvo a leer después. Claro que me decía. ¿Qué pasó? Ahorita no, o sea, porque las mismas palabras ya no te dicen. Sí. Porque nosotros mismas pues somos otras. O sea, aunque somos las mismas, amanecemos otras, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pues muchas gracias por... No, gracias. Al contrario, gracias por venir. Fue una delicia platicar contigo. No, y esto es un infinito. Como cualquier libro, ya no en un junco, ya sea digital, pero yo sigo prefiriendo el papel. Sí. Aunque, no sé ustedes, ustedes le han dicho que yo de los dos. Así. Y subrayas digital. Todo. Y sabes qué, lo que pasa, leo en el teléfono. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ya, haz cuenta que el libro me pesa. Pues sí. Me pesa las manos, y luego lo tengo que traer cargando en la bolsa. O sea, el celular lo traes pegado, y si el doctor se está tardando, saco el libro, y si en la fila del colegio saco el libro, y si, o sea, traigo el libro conmigo todo el tiempo. Eso sí. Entonces, no necesito planear leer. O sea, puedo leer donde vaya. Pues sí. Entonces, me gusta mucho, y no me pesa. Los libros ya se me hacen muy pesados a las manos. Sí, y además en un segundo lo tienes. Sí. Aparte. Ya no estamos acostumbrados a esperar. No, eso está apartísimo. Eso sí es una ventaja. Yo quisiera poderme acostumbrar. Yo sigo de lápiz. De lápiz y con borrador o de pluma. Hay unos que sí. O sea, es que... Porque veo que tú también usas pluma. Sí, sí. O sea... Ah, sí. Pero ya viste mis notas. Están todas tachadas. O sea, tengo puro tachoneadero de... Mira. Ajá. Puro tachoneadero. Pero... Pero el libro es tu cuaderno de... De notas. De notas de lectura. Sí. Y tienes cuaderno de otras cosas. De otras cosas. Sí. El curso que tomo y aquí sé qué. O sea... Sí. Y todo es con pluma. Lápiz. Siento que a mí... El lápiz me pasa que se... Siento que es con el tiempo se... Sí. Se desvanece. Sí. Yo misma lo... Sí. Lo corres. Entonces... Pero bueno. Cada quien tenemos los... ¿Verdad? Las manías. Las manías. Y retomo la frase con la que inicié. A ver si ahora sí me sale de memoria. Porque la memoria es algo que también se pierde si no la ejercito. De acuerdo. ¿Verdad? Para el caso como los músculos. De acuerdo. Como cualquiera. Sí. Y así es como lo que amamos se salvará después de recorrer caminos aventureros y dramáticos. Plagados de disyuntivas, de bifurcaciones y desvíos. Y puede ser que a pesar de todo se acabe desvaneciendo en el aire. Porque es cierto, puede haber un libro que esté ahí y ahí está y nunca nadie, nadie lo sacó y nadie lo leyó. Y se va olvidando, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, pues puede perdiar porque ahí está esperando. Ahí queda. Entonces está por un lado siempre a la esperanza de que ahí está vivo. Pero se puede desvanecer si no llega un lector. Y lo comparte. Gracias a ustedes por compartirnos a través del podcast y utilizar los medios electrónicos. Gracias a ti. Gracias a ti por haber estado aquí. Ay, yo sabía que este episodio iba a estar buenísimo. Es un infinito. Es un infinito. Es un infinito. Es un infinito. Gozamos, muchísimas gracias. En un junco digital, pero infinito. Sí existe el infinito. Bueno, pues si les gustó el episodio, denle like, compartan y inscríbanse en YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.